Bueno, como ustedes saben, nosotros nos aprecemos a la comunidad popular y tenemos un plan de gobierno y pensamos en crear un medio de viviendas a la ciudad nacional y en cuanto a la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad y en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad tenemos un gran problema de la población y en cuanto a la ciudad de la ciudad también hay un convenio que se va a renunciar en el CAS para el estar de todas las familias otro proyecto es con la madre distante se dice que en los tres primeros años posee un año de infancia es un básico para el desarrollo de niños y nosotros pensamos que es importante en la presencia de la madre la madre distante quiere causar un lugar con la bendición de Dios entonces, este niño debe ser cuidado de la madre, de la madre, de la amor, de la cariño, de la educación y posteriormente que este niño arrasca necesita todo el bienestar y entonces, este niño debe causar un lugar con la madre, de la madre, de la madre, de la madre de la madre, de la madre, de la madre también pensamos en los ancianos hoy día, hoy día, hoy día, hoy día hoy día, hoy día hoy día, hoy día la comunidad de la casa de la tercera está viviendo una situación difícil y hoy día, hoy día, hoy día y hoy día, hoy día necesitamos es crear casas para que los jóvenes y los ancianos abandonados lo que necesitamos es ayer que tengamos una mejor calidad y una mejor calidad en los últimos años en los últimos años también pensamos en los jóvenes y en los pies Es como el principio que es el problema de la obra, y el problema de la obra. Es 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 el problema de la obra. Lo que necesitamos también es identificar todas las instituciones y comentarles a los cuales no. La gracia es la moción. Entonces, creo que en todas las instituciones, lo especial a las iglesias, uno de los pastores hablaba acerca de que habían hecho convenios que no se habían cumplido. Habían hecho firmas y cuando un grupo de candidatos, cuando llegaron a la iglesia, no cumplieron. Yo creo que un cristiano cumple sus promesas. Y lo que él promete es que cumple. En este caso, yo creo que debemos condarecer las iglesias, tanto católicas como las angélicas. Porque por los valores y los principios, vamos a hacer un ejemplo de una comunidad cristiana, donde los jóvenes con proyectos y programas que no faltan, con todas las iglesias hay programas para la juventud, para la familia. Y eso es lo que tenemos que trabajar. En base a estos programas educativos, culturales, de talentos, y una serie de actividades que se pueden realizar en el ambiente cristiano y religioso. Hay parte de la biblioteca, sus ideas. Y lo más importante es que se logre, se logre en la fe, en los mercilios, se logre en hacer realidad todos los nuevos proyectos en base a los valores que eso se necesita. ¿Qué? Cariño, los títulos de Callao, número 4, con Callao. Número 4, con Callao. La carrera policía, que ha sido popular hace muchos años, con Víctor. La carrera policía, que ha sido base adulta cristiana, porque es la mujer del rey. Creo en Dios, sobre todas las cosas. Y también tengo la fe, la esperanza y el amor que vamos a llegar al Congreso y vamos a cumplir todas las promesas de Dios. Y también le vamos a apostar con mucha voluntad y esfuerzo por Él.